amigos míos como fue no pero un momento que este punto se fue lo más bajo se fue lo más bajo tipo me fue arriba pero descomunal a los dos minutos de haber sacado el vídeo de por la mañana el vídeo de código penal mira lo que va a pasar vino ese punto para mí y me llenó la mensajería interna de la página tú sabes cállate con esa cantidad de pelo cállate con ese diente todo virado por atrás que no sabe si está que está haciendo el diente ese pidiendo el último para comprar la mortadella cállate con ese aspecto tú eres tremendo comer ya tú sabes puso a comerme el plátano fongo de king kong tú eres tremendo comer no sé qué más porque tú vas y el tipo se desplayó y yo lo dejé así desplayándose yo dije vamos a dejar lo que es imagínate tú el estrés cuba la tilapia la cola la moringa el código penal de todo ese punto no tiene ni huesito de la alegría el huesito de la alegría ese punto ahora mismo es una cascarilla gasta gasta porque eso ya no da ningún tipo de bendiciones y llegó en este punto voy a hacer un vídeo porque este es verdadero subproducto de la revolución este es verdadero hombre nuevo este punto de primera y pata el mensaje me da pena hasta ponerlo aquí porque 180 falta de ortografía pero ese punto no sabe lo que es una s donde va la s donde va la tib de donde va la x donde va la zeta no 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 lo que tiene es un potrero de garrapata jamalquina dándose violín en los dedos porque tienen hongos ya eso es lo que tiene el cerebro ese punto no pero aparte eso insulto tras insulto pero no te sabe organizar una oración ni siquiera que te la ponga con falta de ortografía cuando vamos a poner una oración con falta de ortografía pero con lógica no ni eso ni falta de ortografía ni lógica ese es el hombre nuevo de la revolución y todo porque yo les estoy echando el plomo la pila a la jugada le estoy cantando la jugada de cómo viene el código penal que viene duro que viene estalinista que viene el norcoreano y el cubano adentro en vez de agradecer desde que tú no le está dando la luz o no me mira está guardando un pedacito de tu tiempo en estos países tan lindo tan precioso es tan hermoso mira la naturaleza que me rodea y estoy brindándole un espacio a cuba y ese punto en vez de agradecer gasta sus megas en este barrio a cuestionarte y mi problema no es cinco o seis ciberclaria o supuestos anticomunistas radicales resentidos cubanos que de momento te quieren comer con el mismo discurso de la ciberclaria y tú no sabes si es tiene un solapín de la seguridad y se hace pasar por extremista o si es un infeliz o si no sé ni me interesa y como ustedes se pueden dar cuenta yo no les respondo a ninguna ciberclaria ni en facebook ni en youtube ya las dejo las dejo ahí porque a veces es lindo tenerlas ahí echando su veneno pero si la cojo aquí como material para este vídeo para que ustedes vean el tipo de personas en cuba que es ese hombre nuevo que es ese subproducto revolucionario que está obstinado con con el sistema que tiene hambre que tiene el refrigerador vacío que tiene los sueños rotos que la casa se le está cayendo que es el perdedor de su cdr de su cuadra de su edificio que a lo mejor vive en una caja de zapatos en una barbacoa pero de momento ese punto en vez de irle para arriba al que lo tiene así al que le ha jodido la vida al que le sacó el código penal al que dio la orden de combate a la familia que controló el país entero durante durante bueno todavía la está controlando y que ha destruido todo todo porque ya se están cayendo hasta los hoteles que eran símbolos de la nación y de eso vamos a hablar en otro vídeo con más calma y de momento ese punto me agarría a mí coño a mí a luis denner a luis denner porque hay pelas de ay tu diente todo robado que tienes un diente ahí todo mirado el diente visco ese ese diente visco que momento no se sabe dónde está mirando si para la campanilla para la oreja o para el noroeste ese es el 10 hombres mirando en su vez bueno esa referencia es muy fuerte para él hoy entonces nada de momento digo yo tengo que que traerles aquí este sujeto compadre tu problema es con canel tu problema es con el que tiene la bodega vacía la pescadera y de la pescadería vacía los centrales azucarero destruido tu problema no es conmigo este tipo de gente que tú dices coño cuando hay un grupo de personas así con este nivel de descaro en cuba que lo hay en todos los barrios en todos los pueblos en todas las ciudades esta gente son el sostén mi hermano esta gente son el calzoncillo la tanguita madre infidel que se pone la revolución para desfilar por la pasarela de la injusticia y la desfachatez humana este tipo de gente porque fíjate tú que él está obstinado y él me parte para arriba a mí me parte para arriba a mí porque yo le estoy diciendo que el código penal y que todo lo que pasa en cuba es responsabilidad de todos los cubanos es responsabilidad de todos los cubanos todo lo que pasa en cuba depende de todos los cubanos o rey el abusador de tu de tu escuela te hacía bullying a ti si tú se lo permitía y en la vida todo lo que te pasa tú tienes el derecho a elegir lo que pasa que a veces elegir tiene un precio a veces para tú no caer en el descaro ni en la mentira tú tienes que tienes que arriesgarte tienes que perder cosas hacer vivir con dignidad tiene su tiene sus riesgos y tiene su costo y tiene de todo y tú bien puedes no formar parte del descaro y no formar parte del sindicato ni de la gente que coge la jabita con dos picadillos y un jabón ni de la gente que echa palanta al otro por un televisor panda tú puedes escoger ser ese tipo de personas pero es más fácil ser un descarado con la vida jodida y después cuando aparece un guanajo en noruega que está invirtiendo tiempo en tratar de darte la luz coger ese guanajo y en lugar de mirarte para el delegado tuyo y meterle la tiza piano bar de la mesón no 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 a mi delegado ni al canelo ni a nadie no 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 aquí yo voy al desfile aquí yo chapeo en el trabajo voluntario aquí yo hago de todo pero a este que está hablando en noruega déjame quitarme la furia que tengo con canelo con el delegado con con mi miseria con mi hambre déjame quitármela con él a imbécil mira ese bigotico mira ese diente anda mira las gafitas esa y tú te quedas y te dices pobrecita ser pobrecito mi hermano pobrecito que tristeza me da ese tipo de persona en cuba fíjate que yo se las traigo aquí para que ustedes entiendan que esto es el daño antropológico cuando uno les dice hoy el daño antropológico que los seres humanos en cuba tienen la azotea llena de jicotea sin carapacho haciendo plancha para ponerse fuerte pero nada no comen y se derriten y salen por los oídos de las personas y la gente grita eso el fidel sin saber nada del fidel ni del otro o sabiendo que el fidel fue un descarado pero ya yo soy el fidel déjame gritar hasta aquí a ver si me dan un paquetico de detergente tú sabes lo que es eso y tú sabes lo que es eso entonces ese es el daño antropológico ese es el daño antropológico personas que no son dueños de su alma que no son dueños de sus pensamientos que lo único que tienen para donde abren la hoja es insultos furia rabia molestia mezclada con hambre mezclada con faltas fotografías sin poder organizar una oración correctamente y de momento esperando a ver cuándo se pueden ir o si no se pueden ir donde aparece la próxima botella de chispetren y si no aparece la próxima botella de chispetren déjame ver qué hago y es una cosa así el el la onda flotante donde su momentico de sentirse medianamente realizado es insultar a una persona que está tratando de ayudarlo no es fácil y con esta gente aún con estas con estos sujetos aún así tenemos que empujar por tener un país a la altura no de ellos de las personas buenas que si las hay y que son las que valen la pena pero nada aquí les traigo este subproducto para que tengan en cuenta que está estas reflexiones así de los especímenes que hay regados por el país siempre son buenas y pasamos un rato agradable por el bosque y nada le mandamos ese mensajito para que descanse relaje haga yoga tai chi y a ver si en algún momento se quita ese muerto oscuro de su alma así que nos vemos el próximo vídeo caer un besito aquí rápido aquí está una muerda rápida aquí nos vemos el próximo vídeo de chaito